Como católicos en la Arquidiócesis de San Francisco, tenemos la gran bendición de pertenecer a una comunidad de fe muy viva, de diversidad, de actividad en propagar nuestra fe y proclamar la Buena Nueva de Jesucristo. Nuestra gente contribuye a la misión de la iglesia por su generosidad en compartir sus talentos, sus dones, especialmente su tiempo y talento y tesoro. Por medio de la apelación anual de la Arquidiócesis, ustedes apoyan muchos ministerios que ayudan a mucha gente. Tiene un verdadero impacto en la vida de mucha gente. En este video van a ver ejemplos de cómo su apoyo ayuda a gente necesitada y a proclamar nuestra fe en nuestras comunidades. Tu Palabra es una lámpara para mis pies, una luz para mi sendero. Soy el padre Ray Reyes, pastor de la iglesia de San Agustín. En la parroquia en que me encuentro ahora, la mayoría de nuestras familias no asisten a escuelas católicas. Si estas parroquias no tienen un programa de formación de fe, ¿dónde obtendrá esta población de gente joven su fe? Soy Patman, soy la directora de educación religiosa para las iglesias de San Pablo de Chip Creek, Nuestra Señora de Lourdes y All Hallows. La mayoría de mis maestras son mamás que trajeron sus hijos al catequismo. Sí, amo esta clase. Cada semana vengo a esta clase y algo el Espíritu Santo. Me recarga y estamos listos. Y aquí estamos. No queremos perder a nuestros niños, no queremos perder a nuestros jóvenes. Yo creo que si no nos comprometemos a pasar nuestra fe a nuestros hijos, nadie más lo va a hacer. Los niños y maestras de San Pablo del Chip Creek, Nuestra Señora de Lourdes y All Hallows, se benefician constantemente por los fondos proveídos a través de la apelación para la oficina de formación de la fe. La Hermana Celeste nos ha podido dar libros, apoyo emocional y apoyo centrado en la fe. Tenemos 43 catequistas que enseñan la fe a los niños de escuelas públicas y la apelación anual ha sido muy útil para hacer esto una realidad. Soy Ed Hoffner. Soy el director de los programas de Matrimonio y Vida Familiar de la Arquidiócesis de San Francisco. Yo cofundé el Ministerio de las Heridas que dan Vida con mi esposa en el 2015. Empezamos haciendo retiros muy sencillos, pero soy un adulto que de niño sufrió por el divorcio y fue algo que sentí que tenía que hacer para mi propia sanación. Y hubiera deseado sanar hace 10 o 15 años más temprano, pues me sentí muy solo en mi sufrimiento. Recuerdo muy bien que mi mamá iba a un grupo de la diócesis para los divorciados, pero no había nada para mí. Y esta es solamente la segunda vez que el retiro se ha ofrecido al oeste del Mississippi, la primera vez en la costa oeste. Somos el cuarto lugar en tenerlo, y la idea es que traemos un equipo para que dirijan el retiro. Pero en un futuro queremos hacerlo con gente local que ha sido entrenada. El poder hacer un retiro así, el cual cambia vidas, está realmente llenando las necesidades de la gente de la arquidiócesis. Sin el apoyo de la apelación anual, eso no sería posible. Yo soy Julio Escobar y soy el director del Ministerio de Justicia Restaurativa y Excel Network. Me encarcelaron por 27 años. He estado fuera durante los últimos 6 meses a este punto. Me encarcelaron por 22 meses. He estado en casa como por 18 meses ahora. El Excel Network me ha ayudado a iniciar una nueva senda al proveerme de recursos y apoyo para mejorar mi educación. También me ha dado una comunidad. El Excel Network es una oportunidad para servir a la gente que está saliendo de la cárcel, de la prisión. Pero para esa gente que está buscando un cambio en sus vidas a través de la educación, hay necesidad de este tipo de ministerio porque la gente está hambrienta de recibir edificación humana, dignidad humana. Podemos darles un cheque y decirles, aquí está tu beca. Pero eso no ofrece la dignidad humana que ellos están buscando. Y es por eso que existimos. Así que la apelación anual sostiene mi posición y las funciones que hago. Así que cada centavo nos apoya. Y a cambio, nosotros apoyamos a otros. El Excel Network me ayuda al proveerme de un lugar seguro para alcanzar, aprender, comunicar y conectar y ser responsable de mi comportamiento, por lo que hago y lo que no hago. Amo este lugar. Muchas gracias por su compromiso a nuestra fe católica, por su generosidad y por su apoyo a la apelación anual de la Arquidiócesis. Les deseo muchas bendiciones para el año 2023. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.